Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de desde donde escuchen estos minutos para hablar de la empresa. En el contexto del Festival por la Paz, que me parece una preciosa iniciativa oportuna, necesaria y una iniciativa muy bienvenida. Quiero dar las gracias en particular a Un Mundo Mejor y a Marcela Salazar y al doctor Jorge Carvajal por invitarme a participar y compartir con todos vosotros. Y también quiero dar las gracias a Fundación VivoSano por todo el apoyo técnico a este festival que celebramos a finales de septiembre y principios de octubre. Voy a hablar brevemente sobre lo que yo considero que es la empresa sabia, pero me gustaría hablar de la empresa en términos muy amplios. En primer lugar, la empresa propia, cada uno de nosotros. Luego eso se extiende a una empresa mayor, pero también pequeña, que es la familia. La empresa como centro que conocemos de trabajo también, pero yo quiero ampliarla aún más al estamento político y también a las instituciones. Y a todo tipo de organizaciones humanas, sean o no empresas, porque lo que voy a decir creo que es aplicable para todos. Desde luego, como un código personal y también como un código empresarial o institucional. Por eso voy a compartir un decálogo en este caso. Es un decálogo sobre el que vengo hablando desde hace muchos años cuando establecimos Fundación Anantra en 2004. La primera conferencia que tuvimos, que la celebramos en Madrid. El ponente Gary Hirsch nos compartió un decálogo que luego hemos ido mejorando o cambiando alguna cosita, que es el que me gustaría comentar como 10 puntos en los que pensar cuando pensamos en la empresa. Y 10 puntos en los que pensar cuando pensamos en nuestra propia empresa. Gestionarnos a nosotros mismos para poder aportar a la sociedad, pues, lo mejor, decimos. Y si no es lo mejor, allá donde podamos llegar. Dentro de un objetivo de aportar en positivo y con responsabilidad a la sociedad. Bueno, el decálogo del que yo quería hablar es un decálogo que a mí me ha servido muchísimo estos años. Decía que 16 años atrás lo comentábamos en el primer acto de Fundación Ananta. Y a mí me ha servido en las empresas en las que estoy y en mi vida día bastante. Y los puntos son los siguientes. El primero es aumentar el bienestar de los demás. Aumentar el bienestar de los demás. ¿Qué significa? Significa, pues, que allá donde estemos intentemos ayudar a los demás a sentirse bien, a encontrarse bien, a encontrarse valorados, a encontrarse respetados, a ser respetados. En definitiva, ayudar a los demás a que cuando estén con nosotros o que cuando estemos juntos perciban un entorno de confianza, de respeto, de amabilidad. Y ese es el primer punto. Aumentar el bienestar de los demás, que es aplicable a nosotros y también a la empresa. Cuando trabaja para hacer productos y servicios que ayuden a los demás a vivir mejor. El segundo es respetar los compromisos financieros y de toda índole. Es muy importante respetar los acuerdos. Los compromisos pactados, sean con la mano, estrechando la mano, sean por escrito, con nuestra firma, antenotario, sin notario. Es decir, cumplir la palabra, respetar lo dicho. Si yo me comprometo es porque he pensado en ese compromiso y voy a trabajar para decir que un compromiso pueda cumplirse. Y este es el segundo punto de la empresa personal y de la empresa mayor que somos. El tercero es muy bonito, actuar con ecuanimidad y justo equilibrio. Actuar como cuando vemos un lago calmado, donde no hay sobresalto en el agua, estando tranquilos, estando ecuánimes. La economía nos ayuda a buscar el camino del medio, a buscar el centro, la justicia, el punto de encuentro. Y actuar desde la economía es importante. No actuar desde las emociones, solo desde la razón. La economía implica un dominio de uno mismo, un dominio de las circunstancias, un poder situarse un poquito por encima para poder ver el horizonte y el panorama. Entonces es importante desde la empresa y desde la persona actuar con ecuanimidad. El cuarto es importantísimo, transmitir solo impresiones verdaderas. Esto en Román Paladino es no mentir. En Román menos paladino es intentar no mandar mensajes equívocos o medio verdades o medio mentiras. Ser muy honesto con lo que se dice, que se puede hacer y no se puede hacer. Ser muy honesto con lo que se transmite. Digamos que no vender mercancía abriada, ni física, ni mental. Transmitir solo impresiones verdaderas es muy importante. En la sociedad estamos viendo ahora que se transmiten muchísimas impresiones falsas. Muchísimas. Por supuesto las empresas, pero no digamos la clase política. Permanentemente transmitiendo impresiones falsas o con mucha frecuencia. Entonces es muy importante situarnos en ese punto de intentar transmitir verdad y no mentira. Impresiones verdaderas. El quinto punto en la empresa es muy importante y en la vida. Unir a la gente. La empresa es un esfuerzo de unir a la gente, de liderar equipos. De liderar también con los clientes, con los proveedores, con la sociedad en su conjunto. Unir a la gente es muy importante. Unir a la gente para un objetivo común. Unir a la gente que nos mejora a todos. Un objetivo que está por encima de cada uno de nosotros. La empresa hace muchas veces posible lo imposible. Uniendo muchísimas capacidades. Uniendo voluntades. Uniendo conocimiento. Uniendo voluntad. Uniendo esfuerzo. Uniendo disciplina. Y eso es precioso. Es unir a la gente para hacer algo superior. Y estamos viendo permanentemente las cosas superiores que hace la empresa. No hace falta más que mirar un avión en el cielo. Esto es un milagro. O un tren de alta velocidad. Cómo va de una ciudad a otra. O muchas otras cosas. Y conseguimos a base de estar unidos trabajando por un objetivo común. Vuelvo a la clase política de nuevo. Porque la empresa también afecta a la clase política desde el ángulo que yo quiero darle a esta pequeña charla. Y debe considerar muy seriamente qué está haciendo ahora mismo en el mundo. En muchos países. Si unir a la gente. O si desunir a la gente en dos bloques antagónicos. En dos trincheras. Y me parece que está ocurriendo mucho lo segundo. Y que urge pensar en lo primero. En unir a la gente. Y esto requiere unas altas miras. Esto requiere una autorresponsabilidad importante. Esto requiere ser digno de que lo que vamos a hacer es por un bien mayor. Y está faltando en la sociedad últimamente. No está faltando tanto en la empresa. Las empresas permanentemente están uniendo a su gente, a sus equipos. Pero está fallando mucho en la sociedad en general. Por eso aquí yo diría que la empresa va por delante. En muchos aspectos de la sociedad en general. Porque la empresa está trabajando permanentemente para que los que trabajamos en una empresa estemos unidos. Para sacar ese tema adelante. El sexto punto de este decálogo es hablar con profesionalidad y respeto. Es muy importante desde la empresa hablar con profesionalidad y respeto. Con profesionalidad porque es importante ser profesional. Hacer las cosas bien. No puede construirse un avión sin profesionalidad. Sin ingenieros. Sin equipos. Lo mismo el tren que mencionaba antes. Pero afecta a todas las empresas grandes, las pequeñas, las medianas. La profesionalidad es esencial. Y también el respeto. Van juntos. La persona muy profesional suele ser una persona que respeta a los demás. Sus opiniones. Aunque sean diferentes. Divergentes. Escucha. Atiende a razones. Respeta lo que el otro dice. Si el otro lo dice desde la buena voluntad y desde la colaboración. Entonces unir estos dos conceptos me gusta. Profesionalidad y respeto. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo de ello. Y tenemos que hablar con profesionalidad y respeto. No tenemos que hablar como también escuchamos en la sociedad hoy. Sin profesionalidad, sin saber. Y sin respeto. Estamos viendo como en muchos parlamentos en el mundo los políticos se insultan. Y no se hablan con profesionalidad. Se hablan desde las vísceras. Es muy desagradable de ver. Es triste. Es muy triste ver como los que tendrían que dar ejemplo no lo están dando. Están hablando con una pasión desordenada. Están hablando sin respeto. Y están insultándose unos a otros. No es bueno. No es bueno eso. Por eso insisto en que la profesionalidad y el respeto son muy importantes. En la empresa. En la familia. Pero también nosotros mismos. Hablarnos con respeto. Tratarnos con respeto. Porque si no nos tratamos con respeto. Podemos creer en comportamientos que al final del día. Nos disminuyan como personas. El séptimo punto me parece fundamental. Es hablar solo de cosas significativas. Hablar de lo esencial. Nos sobra la palabrería. En este mundo del siglo XXI. Las redes sociales están llenas de palabrería. Los periódicos. De cosas banales. De cosas menores. De cosas que en vez de elevar. Nos disminuyen. En vez de subir y mirar al cielo arriba. Estamos mirando abajo. Al fango. Al fango. A la ciénaga. Por eso los buenos líderes. Las empresas hablan poco. En los comités son breves. Son directos. No hay cotilleo. No hay palabras menores. No hay pérdida de tiempo. En hacer ruido. Y ahora mismo estamos viendo mucho ruido. En muchos sitios. Por eso me parece importante. En la empresa. Primero en la nuestra. Y luego en la amplia. Empresa de la vida. Y en la empresa económica. Desde luego. Hablar solo de lo importante. De lo que hay que hablar. En el resto. Pues es mejor utilizar. El consejo del Buda. ¿No? Es mejor el noble silencio. Cuando no tengas nada que decir. Es mucho mejor el noble silencio. Y si no tienes nada significativo que decir. Pues no digas nada. Estate callado. Recuerda el dicho. De obras son amores. No hay mucho que hablar. Hay que hacer. Y haciendo. Es la mejor palabra. Ahí está. Lo que yo haga en silencio. En la empresa esto es muy importante. Se aplica bastante. Porque no se admiten. Digamos. Muchas disresiones. Más allá del tema esencial. Que es hacer las cosas bien. También pasa en muchos. Otros entornos. Por supuesto. Pero es importante. Que lo tengamos en cuenta. Antes de venir. Decir algo. ¿Es importante esto que voy a decir? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿O no lo es? Es solo palabrería. El punto octavo. Es agradecer y apreciar lo que tienes. En el décado de la empresa. Me parece que es importante. También en el de la vida en general. Las personas. Tenemos que estar con un modo mental. donde seamos capaces de agradecer, de apreciar las cosas que podemos utilizar en nuestra tarea diaria. la tecnología, los equipos de trabajo, la metodología, las financiaciones. La facilidad que podemos tener hoy para acceder a muchos de estos factores que antes eran muy complicados. Agradecerlo. Agradecer y apreciar todo lo que tenemos a nuestra disposición para poder ir desde el punto A al punto B. Que es mucho. Es mucho más de lo que hemos dispuesto en la historia de la humanidad. Tenemos muchos elementos, muchos instrumentos para poder trabajar con gran eficacia, con gran armonía, con centrados. Y yo creo que es un tema que hay que agradecer. El punto 9 de este decálogo que comparto con vosotros es celebrar los logros ajenos cuando redundan en el bien común. Estamos acostumbrados a escuchar la teoría de ganar-ganar en la empresa, que es magnífica. Y en la vida en general. Todos ganemos. No solo ganar y perder. Yo gano y tú pierdes. No. Yo gano y tú también ganas. Pero también es verdad que a veces no somos generosos. Reconociendo que otros ganan y están haciendo algo muy superior. Reconozcámoslo. Démosle mérito. No solo a los deportistas. Yo creo que esto hay que hacerlo en todas las profesiones. Lo hemos vivido ahora, lo estamos viviendo con la profesión médica. Pues sí. Merecen un reconocimiento muy importante. También los que recogen con el camión de basura, los cubos de basura. Merecen un reconocimiento. Celebremos lo que están haciendo por la sociedad. Digamos que hay muchos logros diarios que no celebramos. Y que son fáciles de celebrar. Cuando compramos el pan, pues es simplemente decirle al panadero. Muchas gracias por este pan tan magnífico que has hecho. Lo celebro contigo. Gracias por hacerlo. Y no digamos ya a nivel de empresas. Incluso con la competencia. Celebremos que una empresa, aunque sea competidora, lo haga mejor que nosotros. Que sean más listos. Qué maravilla. Lo han hecho bien. Lo han hecho en tiempo. Lo han... Están añadiendo valor a la sociedad. Ahora, pues celebrémoslo. Felicitemos a esa empresa. Y reconozcamos que lo que le están haciendo, lo están haciendo muy bien. Eso es bonito. El punto 10 es ser consciente del potencial oculto de todas las cosas. Y este es un tema importante y bonito. Porque muchas veces cuando queremos llegar a A, la vida nos lleva a B. Y entonces estamos enfadados y molestos porque no hemos llegado a A. Cuando queríamos ir a A y nos lleva a B. Queríamos ir a tal sitio y la vida nos lleva a tal otro. Bueno, a veces la vida es serpenteante y tiene sus razones y sus explicaciones que nosotros no conocemos. Yo quería ilustrar este punto de ser consciente del potencial oculto de todas las cosas con un cuento. Con un cuento de... Que nos compartió hace unos años Ramiro Calle. Y que es muy bonito. Dice así. Se llama Las cosas cambian. Dice, era un hombre viudo, querido por todos, que vivía en un pueblo en compañía de su único hijo. Poseía un caballo y cierto día al despertar por la mañana y acudir al establo para dar de comer al animal, comprobó que se había escapado. La noticia corrió por el pueblo y vinieron a verlo los vecinos para decirle, ¡Qué mala suerte has tenido! Solo tenías un caballo y se ha marchado. Sí, sí, así es, se ha marchado. Repuso el hombre. Transcurrieron unos días y una soleada y hermosa mañana, como la de hoy, cuando el hombre salía de su casa para dar un paseo, se encontró con que en la puerta no solo estaba su caballo, sino que había traído a otro con él. Vinieron a verlo los vecinos y dijeron, ¡Qué buena suerte la tuya! No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora posees dos. Sí, sí, así es, repuso el hombre. Al contar con dos caballos, podían padre e hijo salir a montar. A menudo galopaban el uno junto al otro. Pero era aquí que un día el hijo se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Cuando los vecinos vinieron a ver al hombre, comentaron, ¡Qué mala suerte! Una verdadera mala suerte. Si no hubiera venido ese otro caballo, tu hijo estaría bien. Sí, sí, así es, dijo el hombre, sin inmutarse. Pasaron un par de semanas, estalló la guerra. Todos los jóvenes del pueblo fueron movilizados, menos el muchacho que tenía la pierna fracturada. Los vecinos acudieron a visitar al hombre y exclamaron, ¡Lo tuyo sí que es buena suerte! ¡Tu hijo es el único que se ha librado de la guerra! Sí, sí, así es, repuso serenamente el hombre ecuánime. Bueno, esta historia del hombre ecuánime es bonita y ilustrada yo creo que muy bien. Nunca sabemos por qué nos pasan las cosas y por qué no pasa aquello por lo que estamos nosotros a veces luchando, peleando, trabajando. Bueno, la vida tiene sus vericuetos, sus meandros y unas veces las negaciones o las caídas de los caballos son bendiciones ocultas. ¿Quién sabe? Entonces, seamos también desde la empresa y desde la vida personal muy conscientes del potencial oculto de todo. porque no sabemos por dónde puede surgir la luz que todos más o menos buscamos, ¿verdad? Resumo, pues, estos diez puntos y ya enseguida termino. Aumentar el bienestar de los demás, respetar los compromisos financieros y de toda índole, actuar con ecuanimidad y justo equilibrio, transmitir solo impresiones verdaderas, unir a la gente, hablar con profesionalidad y respeto, hablar solo de cosas significativas, agradecer y apreciar lo que tenemos, celebrar los logros ajenos cuando redundan en el bien común y, finalmente, ser consciente del potencial oculto de todas las cosas. Bueno, finalmente, quería compartir unas palabras que compartimos hace unos días en el festival Contigo Somos Más Paz que también creo que son muy aplicables a nuestra empresa personal y a la empresa mayor de nuestra vida, en la sociedad, en comunidad. Dicen así, aquel que está en silencio, calmado y tranquilo interiormente, es aquel que en breve oirá. Intentemos estar en silencio, intentemos trabajar desde el centro, desde el equilibrio, desde el punto de quietud interior. Tratemos de aportar lo mejor, desde la verdad, desde la ecuanimidad y es hora que las empresas poco a poco se conviertan en empresas sabias. Yo creo que ahora hay muchas empresas que podrían tener ya este calificativo de sabio, que están haciendo las cosas muy bien muchas instituciones también lo están haciendo bien. Muchas personas lo están haciendo muy bien. El mensaje que yo quería compartir y con agradecimiento por haber sido invitado para poder hacerlo es que intentemos cada uno de nosotros sumarnos a esa corriente, a esa corriente de hacer las cosas bien con con conciencia, con amor, con respeto. Muchísimas gracias y deseo a todos un feliz festival por la paz. Gracias. Gracias por ver el video.